Ciencia y tecnología, la agencia, se creó una agencia de ciencia y tecnología hace un tiempo atrás, justamente para desarrollar esto, para obtener recursos para nuestro sector PyME en ciencia y tecnología, para poder generar transferencia de tecnología a nuestro sector productivo. Esta es la segunda convocatoria, la primera convocatoria fue casi de 50 millones de pesos y ahora la segunda convocatoria es de 160 millones de pesos, que son fondos no reintegrables, que realmente permiten a las PyMEs nuestras poder desarrollar un producto y un servicio de calidad y es la primera provincia que va a tener la segunda convocatoria, así que es muy importante para nosotros. Bueno, no puedo dejar de preguntarle por el nivel de robótica que tiene Salta, Ministro, nuevamente clasificados a un mundial, nuevamente han dado muchísimo que hablar los salteños en Buenos Aires, ¿a dónde está la clave? No, yo creo que eso tiene que ser políticas permanentes, hay mucho talento en Salta, en el software, en la robótica, en industrias tecnológicas que a veces ni se conocen mucho, como las que se presentaron acá recién, y lo que hay que hacer es darle oportunidades, por un lado la formación, la capacitación, y por otro lado el acceso al financiamiento, como en el caso de lo que está haciendo la Agencia Nacional a través nuestra. Yo creo que esa es la clave, es desarrollar políticas públicas que permanezcan en el tiempo, nosotros tenemos un programa provincial de robótica que se viene trabajando, hay instituciones privadas como el ITA que ya viene trabajando hace mucho tiempo, también tenemos escuelas públicas, bueno, en el caso de esta escuela de Metán, este colegio de Metán, que también ha tenido premios en certámenes internacionales, bueno, tiene que ver con eso, un trabajo permanente y articular lo público, lo privado, trabajar mucho con nuestras universidades, con la nacional, con la católica, con los institutos de investigación que tenemos muchos en Salta, y no fragmentar el esfuerzo.